Buenas banda, soy Acrobot, pero pasemos rápidamente a lo que vinieron. Ya con la despedida de Ash a la vuelta de la esquina, el día de hoy me gustaría repasar alguna de las estrategias que hizo nuestro campeón favorito a lo largo de los 25 años de su carrera. Pero te faltó la vez que Pikachu se tiró de un no, 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 lo sé, lo sé, pero no todas pueden estar en un solo video, por lo que posiblemente prepare una segunda parte, claro, si recibe el apoyo suficiente. Ahora sí, sin nada más que agregar, que inicie el video. No podría empezar esta recopilación sin mencionar a esta estrategia, la mítica cola clavada contra el suelo. Recuerdo antaño cuando la vi por primera vez, un Pikachu gordito enfrentándose contra el imponente Raichu del comandante Surge en el gimnasio de Ciudad Carmín. Luego de que Pikachu le hiciera un baile bien morboso al Raichu del líder, este se molesta y explota todo el lugar con sus potentes rayos. Pero él no sabía que Pikachu era una ratilla, porque para aguantar este golpe se le ocurre clavar su cola contra el suelo, anulando totalmente el daño. Así es. Esta estrategia de hecho fue creada por el mismo Pikachu, y gracias a esta, pudo derrotar fácilmente a su evolución. Pero viajemos 25 años al futuro, o bueno, para Ash dos semanas. En la actual temporada de Pokémon viajes, Ash tiene una batalla, pero esta vez contra un ayudante del comandante Surge, siendo su primer combate por la clase maestra. Y usaría esta técnica, mejorada, ahora con la cola férrea, para poder detener un placaje eléctrico a toda potencia de Raichu. Conectando su cola a la tierra para dispersar toda la electricidad, y aguantando la fuerza de su evolución, gracias a la potencia de su cola férrea. Sin embargo, no sería suficiente y Raichu lo mandaría volar. Nos transportamos 68 episodios después, en la tercera pelea contra Judit por el campeonato mundial Pokémon. Hawlucha derrotó de un poderoso ataca aéreo a Sirfetch el pato de Ash, y Pikachu entra para vengarlo, pero nuevamente Hawlucha usa ataca aéreo para dejarlo fuera de combate. Sin embargo, el chico de Pueblo Paleta decide volver a intentarlo combinando la cola al suelo con su cola férrea, y una pizca de ataque rápido. Usa cola férrea para quedar bien clavado en la tierra, y cuando el lucha está por impactarlo, añade ataque rápido a la receta. Vibrando a velocidades hipersónicas, demoníacas, bloqueando parte del daño del ataque a Ero de Hawlucha. Perfeccionando así la técnica que aprendió Pikachu a sus inicios. Pero si de repetir técnicas hablamos, es imposible no mencionar lo que es para mí, la mejor estrategia que tiene ese chico. Así es gente, hablo del contraescudo. Aunque recordemos que esta técnica surgió de una inspiración, de un combate de concurso entre Lambie Bondedon vs un Delcati, en el que usa rapidez mientras gira, creando un torbellino de estrellas, que le fue suficiente para ganar su listón. Pero volvamos a lo realmente importante. Esta técnica fue usada por Ash contra Fantina, la líder de gimnasio de tipo fantasma, y si se pregunta quién fue el primer a usarla, fue Wizzle. Funcionando tanto como ataque y defensa, Gengar fue el primer conejillo de indias, sorprendiendo a la líder que bautizó la estrategia como contraescudo. Si gente, Fantina fue la creadora del nombre, y no tan solo fue usado por el de Ago en este capítulo, sino que Pikachu y Chimchar también tuvieron su momento de brillar. Esta técnica fue usada innumerables veces en la temporada de Sinnoh, y las versiones más poderosas de esta es cuando la combinan con ataques, como por ejemplo rueda fuego de Chimchar combinado con contraescudo de Gansallamas, y todo esto al mismo tiempo. Y también la aplicó recientemente en la actual temporada, específicamente en la semifinal del campeonato mundial Pokémon, contra la campeona de la región de Sinnoh, Cynthia. Esta técnica es tan buena que varios entrenadores la han copiado. Empezando con Fantina y su contra contraescudo. También su rival Paul en la liga Sinnoh con Gastron y la Baird. Y por último, el descarado de Lionel se la robó en plena final del mundo con su Intelion. Para mí, es la mejor estrategia de Ash hasta la fecha. Más que nada por la gran versatilidad que tiene y la gran variedad de Pokémon que la pueden usar. Pero si hablamos de versatilidad, tengo que nombrar sí o sí al siguiente ataque. El movimiento que más sus dos le ha dado a Ash en todas las temporadas. Y el más importante, en su actual estilo de combate. Obviamente estoy hablando de Electrotella, pero repasemos un poco los antecedentes. Pikachu y Lycanroc estaban entrenando en un campo lodoso. Todo va según lo planeado, hasta que la rata usa Electrobola. Pero se resbala antes de lanzarla, lo que ocasiona que explote en pequeños pedazos antes de impactar. Minutos después, una pelea legendaria ha comenzado. Pikachu contra Mimikyu. El fantasma tiene la ventaja, y Pikachu se aleja para usar Electrobola. Sin embargo, se divide nuevamente, impactándola en el equipo Rocket. Mimikyu está barriendo el piso con la rata, y se prepara para rematarlo con un ataque Z del equipo Rocket. Somanta amistosa. Pikachu quiere detenerlo con Electrobola, pero es totalmente inútil. El fantasma atrapa al ratón para darle cariñitos. Pikachu es derrotado. O eso me gustaría decir, porque su Electrobola se transformó en Electrotella, protegiéndose de todo el daño y ganando el combate, dando origen así a este movimiento. Si hablamos de todo lo que pueda hacer con esta, los usos más destacados son. Como un escudo, ya que puedo usarlo para cubrirse de movimientos, como en este episodio contra el ataque de Mimikyu. Pero también lo vimos en esta temporada actual, evadiendo una explosión de Electrode al hacerse bolita, y la más importante para mí, anulando una llamada del Charizard del campeón mundial. También como telaraña sobre el suelo. Lo vimos hacer eso una vez para detener el avance de Hitmontop del líder de tipo lucha Judit en el campeonato mundial. Y mi uso favorito, como trampolín. Quiero destacar la vez en la que lo usó para potenciar su cola férrea y poder rematar al Silvalli de Gladion en la final de la Liga Lola. Como dije al inicio, el mejor movimiento eléctrico para mí. Y hablando de electricidad, creo que estoy obligado a mencionar la siguiente fumada. ¿Qué obtienes cuando combinas un potente trueno que cae del cielo con un Pokémon volador que es mediocre y que se debería carbonizar al mínimo? Te voy a decir lo que obtienes. Obtienes una maldita fumada. La armadura eléctrica. Usada por primera vez, sí. Dije primera vez, contra el par de líderes de gimnasio, Vito y Letty, siendo ejecutada por Pikachu y Suelo. El par de Pokémon de Ash estaba sufriendo en su enfrentamiento contra Solrock y Lunatone, ya que estos estaban perfectamente sincronizados. Pero Ash ordenó a Pikachu usar trueno contra las nubes, devolviéndose el rayo. Suelo y Pikachu aguantaban todo el daño recibido, y crean una armadura eléctrica que los cubre. Esta armadura es capaz de cubrirlos de ataques y atravesar cualquier barrera, siendo suficiente para derrotar al dúo de líderes. Dije al inicio que era la primera vez, ya que no hay primera sin segunda. En la actual temporada la volvió a utilizar el desgraciado. Pero esta vez no fue con un Pokémon, sino en un humano. El mismísimo Ash la utilizó al recibir directamente un rayo de Pikachu, cargándose eléctricamente formando una pseudo armadura, pudiendo liberarse de su prisión junto a Latias. Quizás no pueda ser considerado como tal, pero es mi video, así que me da totalmente igual lo que tengas que decir. Muchas gracias por quedarte hasta esa parte del video, si te gusto agradecería mucho que te suscribieras, ya que así apoyas al contenido del canal y que puedas subir más videos. No me curies y no desagradecer a los colaboradores, que son los que más hacen posible que pueda dedicar un poco de tiempo a esto. Un saludo especial para... también un abrazo para los colaboradores ProPlus, como Luis Felipe, Juan Corzo y Neo Dark. Y una mención especial como siempre a Nicolás Moras, el mecenas del canal. Ahora sí, sin nada más que decirles, los leo en la casa de comentarios. Pueden comentar... Comenten armadura eléctrica... No, comenten, comenten, comenten... Comenten fumada. Hashtag fumada para que los saludo en el próximo video. Adiós.